Muy bien, María, llegamos aquí, ¿no? Signos iguales, los números se suman. 5 más 2 es 17 y se le coloca el mismo signo, que es menos, ¿no? Y bajamos al resto, que sería menos 9. Muy bien, ¿cuánto sería entonces mi respuesta final, María? 26. ¿Cómo? 26, profe. 26, ¿con qué signo? Negativo. Negativo, muy bien, porque son signos iguales, ¿no? Por lo tanto, se coloca el mismo signo. Muy bien, y así de fácil, chicos, muy bien, María. Y así de fácil, chicos, se desarrollan este tipo de sumas o restas de números enteros, o sea, de positivos y negativos. Como les dije, nuestro único aliado en este caso va a ser nuestra ley de signos. Muy bien, aquí tenemos, chicos, lo que es un cuadrito donde vamos a tener que completar, ¿sí? Si ustedes observan, es un cuadrito muy parecido al anterior. Tenemos, A tiene distintos valores, B tiene distintos valores, y C tiene distintos valores. ¿Por qué? Porque tenemos en este cuadrito diversas operaciones que hacer. Por ejemplo, aquí nos piden A más B. En este primer caso, A más B, ¿cuánto es? A es menos 1. Ponemos acá. Menos 1, como me están pidiendo una suma, sería más... ¿Cuánto tiene B? B es 3. Muy bien. Vamos a ponerlo todo entre paréntesis, chicos, para que ustedes distingan qué número es de cuál. ¿Sí? Así. Y listo. Muy bien. Vamos a checarlo un poquito. Muy bien. Listo, chicos. Tendremos esto. Menos 1 más 3. Menos 1 más 3 positivo. Recuerden lo que les he dicho, chicos, ¿no? Eliminamos los paréntesis y nos quedaría menos 1 más 3. Que esto sería igual a... Esto sería igual a qué? Menos 1 más 3, signos diferentes, los números se van a restar. Y se le coloca el signo del mayor. El mayor tiene signo positivo. Y si resto los dos, 3 menos 1 me va a dar 2. ¿Sí, chicos? Así de fácil. Vamos a obviar esta parte porque yo no me enredo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ese sería mi resultado. ¿No? Menos 1 más el 3, ¿no? Que es B. A vale menos 1 y B vale 3. En esta primera fila. Si lo sumo, signos diferentes, los números se restan. Sería 3 menos 1, 2. Y le coloco el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? El 3. Es positivo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hacemos lo mismo en la tabla del costado. Esta vez nos piden una resta. Nos piden B menos C. B es 3. Menos, porque es una resta ahora, es C. C es menos 2. Lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Menos 2, así. Me va a dar igual a... 3. Menos con menos se va a convertir en más. Sería más 2. Igual. ¿Igual a cuánto? ¿Alguien me puede decir, chicos? Muy sencillo ahí. 3 más 2. Signos iguales. Los números se van a sumar. Y se le coloca, pues, al mismo signo. ¿No? Que sería positivo. 5. Muy bien. Así de fácil. Tenemos aquí la siguiente, que es A más C. ¿Sí? A más C. A más C, pues, ahora me dice que A es menos 1. ¿No? Recuerden cuánto vale A. Lo voy a poner entre signos negativos, ¿sí? A es menos 1, más C, que es menos 2. Muy bien. Bien, nuestro primer término será menos 1, más con menos. Recuerden esta partecita, más con menos, me va a dar ahora menos. ¿Sí? Recuerden la ley de signos, nada más. Entonces me quedaría menos 1, menos 2. Mi resultado me daría... Menos 1, menos 2. Mi resultado me daría signos iguales. Los números se van a sumar. Sería 3. Y le coloco el mismo signo que tiene. Es negativo. Así es, chicos. ¿Sí? Así de fácil, así de simple. Y por último, pues, resolvemos esta cuarta, ¿no? Que sería C. Me piden C. Sería menos 2, ¿no? Menos 2. Menos A. A va a estar... Ahora vale menos 1. Muy bien. Reemplazo, le quito los paréntesis, sería menos 2. Perdón. Menos con menos me va a dar más 1. Signos diferentes, los números se van a restar. ¿Sí? Estos dos números que me salieron, ¿no? Signos diferentes se van a restar. Sería 1 y le coloco el signo del mayor que es... Negativo. Negativo. Exacto. Me saldría menos 1. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ustedes ahí, de esta forma van a ir resolviendo este cuadrito, ¿sí? Ahí, cuando lo hagan en su cuaderno, bien bonito, chicos, usando lo que es su regla, ojo, ¿no? Van a terminar de completar cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Aquí, en esta primera fila, he agarrado los valores que A vale menos 1, ¿no? Y B vale 3 y C vale menos 2. En esta segunda fila, chicos, ahora A va a valer 4, B va a valer menos 2 y C va a valer 5, ¿sí? Y en esta tercera fila, pues, ¿no? Que van a desarrollar, A va a valer menos 6, B va a valer 1 positivo y C va a valer 4. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos. Tenemos aquí dos operaciones combinadas, chicos. Lo que quizás para muchos les resuelve un poco difícil o un poco confuso, es de lo más fácil. Muy bien. Recuerden lo que les dije primero. En una operación combinada. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerda? Muy bien, chicos. Simple, lo que les dije la vez pasada, ¿no? En la clase anterior o lo que hemos visto en clases anteriores. Cuando tengan operaciones combinadas, lo primero que tienen que hacer es desaparecer los paréntesis. Para que quede una operación lineal. ¿Sí? El primer número, ¿no? Como siempre les he dicho, el primer número siempre va a pasar con su mismo signo. Sería menos 7. Aquí vienen las transformaciones, ¿no? Menos con más me va a dar menos. ¿Qué número es? 2. Ahora aquí. Más con más me va a dar más. ¿Con qué número es? 8. Muy bien. Y tenemos menos con menos me va a dar más también. ¿Con qué número? 4. ¿Ven? ¿No? Menos con más me va a dar menos. Aquí está. Luego, más con más me va a dar más. Y menos con menos me va a dar también más. Según mi ley de signos. ¿Verdad? Muy bien. Después que hago esto, chicos. Paso recién a resolver. Empiezo, como les he enseñado, ¿no? Siempre de la parte izquierda. Menos 2 con 7. Primero estos dos. ¿Sí? Menos 2 con 7. Vamos a encerrarlos para que ustedes vean que primero estamos agarrando estos dos. ¿No? Así. Primero hemos agarrado estos dos para que vean que los hemos desarrollado. Muy bien. Menos 2 con menos 7. Signos iguales, ¿no? Los números se van a sumar. Sería 7 más 2. 9. Y le coloco el mismo signo que tienen. En este caso es menos. ¿Sí, chicos? Sería menos bajo los demás números que serían más 8 y el más 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora seguimos agarrando. Seguimos agarrando de 2. Perdón. Ahora agarramos estos dos. ¿Sí? Muy bien. Ahora agarramos estos dos. Muy bien. ¿Cuál sería mi resultado si agarramos estos dos? Signos diferentes. ¿No? Números con signos diferentes. Mis números se van a restar. Ojo. Signos diferentes. ¿No? 9 y 8. Signos diferentes. Los resto. 9 menos 1. 9 menos 8 es 1. Y le coloco el signo del mayor, que es el negativo. En este caso el 9 es el mayor que tiene signos negativos. Muy bien. Bajo el más 4 y finalmente termino con eso, ¿no? Menos 1 más 4. Signos diferentes, chicos, nuevamente. Eso nunca se olviden. Signos diferentes los números se van a restar. Sería 3, ¿no? 4 menos 1 es 3. Y le coloco el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es más. Porque 4 es el mayor. Mi resultado sería, ¿no? Más 3. Positivo. Muy bien. A ver, ¿quién está por aquí? Valentina, a ver. Desactiva tu audio, por favor. Vamos a resolver ahora este ejercicio, ¿sí? Tenemos este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí, Valentina? Quitar los paréntesis. Muy bien. ¿Qué es lo que? A ver, ¿me puedes indicar qué es lo que voy a poner? 5. 5. ¿Cómo? Menos 5. Ya, muy bien. 5. Luego, más o más. Más 8. Muy bien, más 8. Luego, menos o menos. Más 3. Muy bien, más 3. Luego, menos o más. Menos 2. Muy bien. Muy bien, Maxi. Luego, ¿qué más seguía? A ti te tenía que dar 65. Luego, ¿qué más continuaba? Abajo. Agrupábamos de 2. Exacto. Primero, siempre de izquierda y derecha, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto serían primero estos dos, entonces? Menos 5 más 8. Ay, perdón. Más 3. ¿Segura? Me lo has dicho con duda, creo. Sí. Signos diferentes, los números se van a restar, ¿sí o no? Se restan. 8 con 5, 3. Y le coloco el signo del mayor, que es, lleva... Más. Más 3. Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Bajamos los que quedaron. Más 3. Menos 2. Menos 2. Exacto. Luego, ¿qué hacemos? Agrupamos de nuevo. Otra vez, ¿no? Otros 2. Y queda 6 positivo. Muy bien. Me va a quedar 6 positivo. Más 6. Menos 2. Menos 2. Exacto. Y bueno, para terminar, ¿qué es lo que se hace? Simplemente... Se restan. Claro, ¿por qué? Porque son signos diferentes. Signos diferentes. ¿Cuánto me sale? Más 4. Más 4. Muy bien. Entonces, he restado 6 menos 2, que es 4, y le coloco el signo del mayor, que es el positivo. Y muy bien, esa sería mi respuesta. Muy bien, Valentina. Muy bien. Muy bien, chicos. De esta forma se resuelven lo que son operaciones combinadas. ¿Sí? Es muy fácil. Es muy sencillo. No, simplemente... Tienen que respetar. Exacto. Tienen que respetar lo que son los signos. ¿Qué? ¿Qué? Y chicos, nos salió entonces menos 4. Muy bien. Así de fácil se desarrolla lo que son las operaciones combinadas. Y por último, tenemos nuestra evaluación diaria, chicos. ¿Sí? Es la tarea la que van a tener que presentarme. Chicos, nuevamente les digo. Esta es la tarea. La van a resolver y me van a enviar una foto de esta tarea. No me envíen de toda la clase, chicos, porque yo ya tengo toda la clase. ¡Profe! Necesito que me envíen de tu tarea. ¡Profesor! 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 La 2 de la evaluación diaria, de la evaluación diaria, ¿es igualito como lo que acabamos de hacer? Sí, así es. Obviamente, por la misma clase. ¡Profesor! ¡Profesor! Eso hay que enviarlo en el WhatsApp. Así es. En su WhatsApp. Sí, así es. ¡Ya, profe! Muy bien, chicos. Como tienen aquí, ¿no? Van a efectuar estas operaciones nada más, así de simple, ¿no? Van a efectuarlas. Acá tenemos una operación combinada, ¿no? Acá tenemos una operación combinada y aquí a la izquierda, pues, tenemos operaciones de dos. De dos y de tres cifras, ¿sí? Una con paréntesis y una sin paréntesis. Justamente lo que hemos visto hace un momento. Y aquí, pues, una operación combinada. Chicos, ya saben cuál es el primer paso que tienen que hacer y luego lo que continúan. Muy bien. Ese sería, pues, chicos, nuestro tema de hoy. ¿Entendieron? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí. ¿Todo quedó claro, accesible? ¿Entendieron? Sí. Muy bien. ¡Sí, profe! Muy bien, chicos. Me parece muy bien, entonces. Ojo, chicos, no se olviden presentar la tarea. Muy bien, me parece que hayan entendido muy bien. Es un tema muy fácil, chicos, donde más que todo, el único detalle que ustedes tienen que agarrar aquí es respetar la ley de los signos. Ustedes cumplen con esa parte y todos los ejercicios están, pues, como se dice, papayitas. Ya, perfecto. Una pregunta. ¿Hay otra clase o el dos? No, chicos, muy bien. Muy bien.